Hola, mi nombre es Lina Becerra y nos veremos este jueves a través de los canales de la Biblioteca Departamental para hablar sobre neuroplasticidad en tiempos de pandemia. Vamos a hablar sobre cómo ha sido afectado nuestro cerebro por el aislamiento social, qué es la neuroplasticidad, cuáles son nuestras opciones de cambio, cuál es la importancia de la terapia en los diferentes contextos y a tratar de resolver las preguntas que puedan surgir y a generar muchas más preguntas.